Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Tercer capítulo de Recuperando mi Inventario Además, episodio especial porque chicos y chicas Todos los contratos que hemos hecho de un AK Nos han salido mal Prometí que iba a hacer contratos que no me habían salido Eso es, AK Vulcan Stratra Factory New El AK Dempre Factory New Y le voy a añadir el AK Redline Minimalware Stratra Que es lo máximo que se puede conseguir Así que en el vídeo de hoy, tres contratazos Vamos a ver si recuperamos dinero Porque vamos perdiendo unos 200 euros Así que vamos a ello Y ya estamos por aquí chicos y chicas Como veis, 30 armas Lo que significa tres contratos Vamos a ello Lo dicho, me parece que vamos perdiendo 226 euros Eso no puede ser Vamos a ver si el día de hoy tenemos suerte Vamos a probar con el primer contrato Que este es el más, menos serio Porque es un contrato a un 33% Para conseguir el AK Redline Stratra Minimalware Que como digo, es el mejor estado posible Es un contrato que voy a hacer Porque me ha salido barato Es un contrato que puede salir por 80 euros Y me ha salido en este caso por 60 Porque las he comprado bastante baratas Y he dicho, ¿por qué no intentarlo? Como digo, 33% de conseguir el AK Redline Y ganar más el doble de dinero invertido Si nos sale el resto de armas P90 ahí creo que era la novanti Que nos vamos al potísimo Vamos a intentarlo, es el más difícil 33% pero soñar es gratis Vamos a ello 3, 2, 1 Nos toca en la novanti Que suponía que este contrato iba a ser muy, muy complicado Factory New de hecho Porque esta arma sí que está Factory New Bueno, la podré usar para un contrato De Statra Factory New No me importa tanto ¡Ahora viene lo gordo! ¡Ahora viene lo gordo! Los dos contratos que no me han salido En episodios anteriores En el episodio 1 no me salió La AK de Empres En el episodio número 2 no me salió La AK Vulcan Que la AK Vulcan vale de cojones Pero bueno, vamos primero con el AK Emperatrix Es un contrato que me ha costado Si no me equivoco 220 euros Si me sale bien ganamos un arma de 400 Recuperaríamos lo que hemos perdido Casi todo Nos quedaríamos cerquita Pero bueno, vamos al lío Me faltan poner armas Y no me acuerdo cuáles eran Pero me faltan poner armas ¿Una es esta? ¿Y dónde está la otra? Aquí Que no la veía Vale, creo que está bien Está bien, ¿no? Vale, perfecto Lo dicho acá, Emperatriz Armas de 400 euros Pero 150 sillas No la quiero para nada Ya me salió No quiero que se vuelva a repetir 50% Vamos a ver qué tal No está esto 3 2 1 Pero 150 sillas No la quiero para nada Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso ¡No levantamos cabeza! Último contrato Aca Vulcan Star Trek Factory New Es un contrato que me ha valido Si no me equivoco Pues ahora mismo no me acuerdo cuánto me ha valido Esperad un momento Pero me ha costado bastante Este contrato es que vale muchísimo, muchísimo dinero De nuevo Contrato Contrato 50% Es un arma que vale 630 Y me ha costado Sí, entre 300 400 euros vamos a poner De contrato 400 euros Costa de contrato ¡Por favor! No me jodas Que es mucho dinero Muchísimo dinero ¡Vamos a ello! 3 2 1 ¡Nos ha salido algo! Nos ha salido el Aca Vulcan Star Trek Factory New Aquí la tenemos Como veis En estado de 0,05 Ya estaba más o menos confiado No puedo tener tan mala suerte El problema es de nuevo la Imperatriz Y el Aca Vulcan Creo A ver si no me equivoco Que hemos gastado 200 tal Pues nos hemos quedado más o menos igual de dinero Sigo palmando 200 euros Así que chicos y chicas Vamos a hacer una cosa Como los contratos que estoy eligiendo Se me están dando tan mal Os voy a dejar que elijáis vosotros Mis próximos contratos Y vamos a hacer Bueno, vamos a hacer lo siguiente En los comentarios vais a poner Los contratos que queréis que haga Y el más votado Si es viable Evidentemente no voy a hacer un contrato Que me gasto 200 euros Y gano un arma de 100 ¿Me entendéis? Si el contrato es viable El más votado lo haré En el próximo vídeo Así que depende de vosotros Cuál va a ser el próximo contrato Evidentemente también Tener en cuenta que no Me voy a gastar miles de euros Ser conscientes De que tiene que ser un contrato viable Y si sale bien ese contrato Puede que sorte ese arma Para vosotros Así que chicos y chicas Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Un montón del vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!